Hola ciclones. ¿Listos para otra noticia de San Lorenzo? Insúa no lo quiere perder, a San Lorenzo le apareció una fuerte competencia por una figura. En relación a una figura que quieren en San Lorenzo, surgió un fuerte competidor para quedarse con el protagonista que anhela Rubén Darío Insúa. Si has llegado a este vídeo y aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte las principales novedades de San Lorenzo. Ya somos más de 800 suscriptores, ven y únete a nuestra gran familia. Luego de que las elecciones no se lleven a cabo, desde San Lorenzo se enfocan en lo futbolístico, donde Rubén Darío Insúa comienza a desesperarse por la llegada de refuerzos. Además de que pretende contar con un arquero tras la salida de Augusto Batalla y el retiro de Sebastián Torrico, Insúa desea reforzar el sector defensivo y podría complicarse el arribo de uno de los apuntados. Luego de la ida de Cristian Zapata, el zaguero que quieren en San Lorenzo es Rafael Pérez, defensor central de talleres de Córdoba, equipo que vería con buenos ojos desprenderse del colombiano. Por el momento, San Lorenzo no realizó una oferta formal por Pérez y en las últimas horas, el junior de Barranquilla manifestó el deseo de tenerlo en el 2023. Lo tendrá Rubén Darío Insúa. ¿Cree que San Lorenzo podrá ficharlo? ¿Será de gran valor para el ciclón? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo compártelo con tus amigos y deja un me gusta, ayuda mucho nuestro trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas cuando salga un nuevo vídeo. ¡Gracias por ver!